Castilleja de la Cuesta es arte, es historia, es cultura. Castilleja de la Cuesta es un día de verano en sus parques, con sus tortas de aceite, es su gente. Es un orgullo, como alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, poder dirigirme un año más a vecinos y visitantes para que puedan celebrar este Día Mundial del Turismo. Podemos presumir de ser uno de los pueblos más acogedores de la provincia de Sevilla. Queremos abrir nuestras puertas a todas las personas que quieran visitarnos, para que puedan disfrutar, como ya lo hacemos nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestro enorme patrimonio artístico y de la gastronomía local. ¡Feliz Día Mundial del Turismo!